Que te necesito con cuatro palabras Para convencerte, que pido en mi techo Corazón que te ama Si te ves conmigo, yo te estoy llorando Cada minutito Pero me consuelo, sabes que eres todo Para mi salito Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy Amarte toda la vida Serás, sí, sí, sí Para mi la mascarilla Cómo no te voy a amar Cómo no te vengo Si tú eres para mí, si tú eres para mí Te dale un poquito a ti Consenterti un poquito, para portarte un besito Sé que me estás deseando Lo que pasó de mí, te pasó despacito Los dos vamos a amarnos Este amor no tiene, baby Este lleno de pasión Cómo no te voy a amar Cómo no te vengo a mi Si tú eres para mí, si tú eres para mí Y estoy en el aire Más troncos que nunca Sabor En Chile Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por ti Perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy Amarte toda la vida Serás, sí, 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 sí Para mi la mascarilla Cómo no te voy a amar Cómo no te vengo a mi Cómo no te vengo a mi Cómo no te vengo a mi Si tú eres para mí, si tú eres para mí Te dale un poquito a mí Cómo no te vengo a mi 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 Cómo no te vengo a mi